Hoy Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo